¿Verdad? ¿Está bien? No se preocupe. Dios les bendiga, hermanos. Este está puesto para el traductor, pero no es necesario. Tuvimos la oportunidad de trabajar con traductor en coreano, allá en Corea. Yo había trabajado con traductores, pero en Brasil. No, no en coreano. Y Dios nos dio la oportunidad allá en Corea con el pastor Mu, que es un joven muy inteligente. Y damos gracias a Dios por la vida del misionero Mu. Ha sido una gran bendición para América Latina. Hay muchas cosas, hermanos, que podemos conversar. Y esto no va a ser un mensaje, ¿no? Pero sí vamos a leer la Biblia en reiteradas oportunidades. Y vamos a contar y a explicar las cosas que acontecieron en Tirano. ¿Qué es Tirano? ¿Cuál es el objetivo de Tirano? ¿Cuál fue la experiencia y el ensayo de calle? Y cuál fue el logro, verdaderamente. A las primeras de cambio, yo quiero invitarles a abrir su Biblia en Isaías, capítulo 6. Pues yo pienso que Tirano comienza, tiene su inicio en esta experiencia que vivió el profeta Isaías. Capítulo 6, ¿lo tenemos? Muy bien. Vamos a comenzar a compartir allí. Dice. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pieles, con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 que va de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, hay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Por nosotros. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas, y sin morador, y no haya hombre en las casas, y en la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún quede el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. Vamos a comenzar a explicar esta parte para poder entender, tirano. Cuando nos llegó la noticia de las posibilidades de tener a tirano, yo soy una persona extrovertida, no conozco la pena, pero soy tímido. Siempre que digo eso, algunas personas se ríen. Pero es que la timidez no tiene que ver con lo extrovertido. Lo extrovertido es el mundo de relaciones con que nos movemos. Mientras que lo tímido tiene que ver con decisiones que tomar. El pastor Pat dijo que él es una persona tímida. Y nosotros que hemos tenido la oportunidad de compartir con él, algunos momentos, nos hemos dado cuenta de que él es tímido hasta para tomar la comida. Él anhela que todos primeros pasemos a tomar la comida. Eso es producto del concepto de lo que es timidez. Siempre se da el espacio a que otro acceda. ¿Y por qué explico esto? Primero porque yo soy licenciado en orientación y mi mención es ciencia de la conducta. Yo estudio la corporalidad del individuo. Y yo sé cuando una persona me miente o no me miente. Y si no lo sé a un 100%, hay un alto porcentaje sobre lo que me está diciendo. Logro captar con su gestualidad, su mirada, la postura de su cuerpo, el movimiento de los dedos, sus manos, las poses, ponerse la mano en la cintura, meterse la mano en el bolsillo, tocarse la nariz, todo eso tiene un lenguaje. Y todo eso habla. Entonces, dentro de ese nivel de acción, lógicamente uno logra tener mucho desarrollo y es fácil. Esto unido a los conocimientos homiléticos y los principios de interpretación hermenéutica, pues nos ayudaban mucho dentro del concepto almático a presentar un mensaje que pudiéramos conmocionar a la gente. Y por mucho tiempo eso me ayudó mucho. Cuando esta revelación viene, nace una inquietud grande por crecimiento. Después de estar en México y escuchar de cerca a los hermanos de México, a la hermana Mabel, el hermano David, el hermano Enrique, al pastor Mu, y así por el estilo a otros pastores, comenzamos a tener una idea más amplia de la evangelización mundial en nuestros días. Cuando regresamos a Venezuela, después de pasar por el entrenamiento que se hizo en Colombia, allá en Yopal, nosotros, cuando digo nosotros, me refiero al pastor Orlando García y a mi persona, en Venezuela, llegamos con un deseo de dar a conocer el mensaje. Dios, luego, se nos informa la posibilidad de de Tirano. Yo no sabía qué era, pero yo, como soy extrovertido, de una vez contesté y dije, sí, claro que sí, sin saber en qué en qué me estaba metiendo, ¿no? entonces, y yo me, me desah, aunque me gustó la idea, me dio un poquito de tristeza, porque yo quería venir a El Salvador, porque es que iba a ser en El Salvador, entonces yo quería venir a El Salvador, y, y justamente, este, mi pasaporte, terminaba exactamente, un día después, el vencimiento, un día después, de que terminaba la conferencia Tirano en El Salvador, entonces yo, mis metas eran venir a El Salvador, estoy en Tirano, regreso a Venezuela, y voy a renovar mi pasaporte, bueno, sin embargo, yo contesté muy rápidamente, cuando me comuniqué con el Pastor Orlando, él me dijo, va muy rápido, no sabemos qué es eso, yo le dije, bueno, yo creo que es bueno, de todas maneras, ya yo contesté, Pastor, y yo contesté por los dos, le dije, sí, entonces, bueno, está bien, vamos a hacerlo, yo voy a contestar igual, comencé a preguntarme qué era Tirano, él no entendía qué era Tirano, no sabía cómo hacer Tirano, yo conozco de congresos, conozco de seminarios, conozco de estudios bíblicos, conozco de retiros, conozco de encuentros, de preencuentros, posencuentros, y una cantidad, y bueno, una cantidad de cosas, que hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo, y entonces, pero no sabía, qué era Tirano, sé que hay un reflejo bíblico, de lo que es Tirano, cuando analizo el capítulo 6, que es lo que quiero compartir, no puede haber Tirano, si no se vive lo que vivió el profeta Isaías, el profeta Isaías, dice que en el año que murió el rey, él fue al templo, a hacerse una pregunta, murió el rey, ¿qué hacemos? Tiene que haber muerte, para poder entender Tirano, tiene que haber una muerte en el individuo, si el individuo no muere, no puede entender a Tirano, si el discípulo, no muere a sí mismo, Tirano no tiene sentido en su vida, no lo entiende, y esto fue lo que pasó con Isaías, él fue, y se dio cuenta que era un hombre muerto, si reconoció que estaba muerto, reconoció que no había oportunidad para él, entonces él, al reconocer su muerte, el que cree en el Señor Jesús, como el Cristo, aunque esté muerto, vivirá, y eso pasó con Isaías, una vez que él creyó haber muerto, y considerarse muerto, es decir, insensible, a la voz de Dios, a la dirección del Señor, sin tener el mensaje de la Biblia, es imposible hacer el evangelismo de la Biblia, y todo eso es Tirano, todo eso es la evangelización mundial, él se consideró muerto, y por lo tanto, el ser celestial, tomó un carbón encendido, lo colocó sobre su boca, le purificó la palabra que había en él, porque era inmundo, no había vida en sus palabras, no había vida, en lo que él expresaba, entonces él, cobró vida, y al cobrar vida, escuchó la voz que dijo, es quitada tu culpa, ya no hay problema, no hay muerte, es quitada tu culpa, y después que le fue quitada la culpa, fue que él pudo oír la voz que dijo, ¿quién irá? ¿y a quién enviaré? Tirano tiene que ver con quién irá, y a quién enviaré, el pastor Bermúdez en su mensaje decía, que lo hemos agarrado a manera de juego acá, y nos perdona pastor, yo no sé si lo sabe, pero nos hemos reído cada vez que, nos van a tomar una foto, decimos bueno, lo del dedito, ¿sí? ser testigos, la idea del señor es que seamos testigos, pero si estamos muertos, no podemos ser testigos, por lo tanto, lo primero que hay, es que quitar la culpa, y sabemos que la culpa ha sido quitada, por el verdadero sacerdote, que es Jesús, quien dio una ofrenda, una sola vez, y para siempre, perfecta, completa, exacta, no se puede tener el mensaje de la Biblia, si estamos llenos de culpa, no se tiene el mensaje de la Biblia, si, si estamos muertos, entonces, desde ese, desde ese punto de vista, Isaías comienza a captar, una vez que es quitada la culpa, él oye la voz, ¿quién irá? ¿y a quién enviaré? es decir, habiendo vida en él, viene la pregunta, entonces, él responde, heme aquí, una vez que tenemos la vida, una vez que tenemos el mensaje, podemos ser mensajeros, con un mensaje, entonces, teniendo el mensaje, podemos ser testigos, de ese mensaje, todo eso apunta, a tirano, aunque yo no entendía, para el momento, de qué se trataba, ni qué era lo que se hacía, comencé a, a captar, por el Espíritu de Dios, todo lo que esto, significaba, y en la medida que eso fue captando, yo fui, creciendo, para poder funcionar, en lo que era la organización de, de tirano, porque ya no trabajábamos, para ser tirano, como un evento, como un congreso más, como una actividad X, no, sino que era un asunto, ya de carácter, eterno, y con un principio básico, para la salvación de Venezuela, y obviamente, ante las naciones, que se iban a ser presentes, como testigos, de la salvación, para Venezuela, entonces, todo esto, se suma, él pregunta y dice, hasta cuándo, y hay algo que me llama mucho la atención, y que muchas veces no comprendíamos, y es que si usted va conmigo, rápidamente, y en su Biblia, manténgala abierta, por favor, en el capítulo 6, versículo 9, él dice, y dijo, anda y día a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruese el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad, yo no entendía ese mensaje, eso es algo, está diciendo, vaya, y hable, pero aunque te escuchen, no te van a entender, y aunque vean, no van a comprender, y el mensaje que vas a dar, no es para sanidad, y no es para salvación, y no es para que ellos, oye entonces, que es lo que es esto pues, y ahí entendí yo, la evangelización, en ese texto, y es lo que yo quiero entregarle, en esta hora, es que el mensaje de la Biblia, que usted va a entregar, no es para que la gente sea salva, y yo quiero que me escuche bien, el mensaje que usted está entregando, de que Jesús es el Cristo, no es para que la gente sea salva, no es para que tengan salud, no es para que, ellos simplemente, tengan las cosas que normalmente quieren, no, porque aunque escuchen, no entienden, no, no, no van a captar, y no van a ver, y era la parte que yo no, no, no podía sumar, y sabe que comprendí, que es que el evangelio de la Biblia, no es por lo que nosotros lo entreguemos, es que el evangelio de la Biblia, tiene que venir es por revelación, no es por mi palabra, no es por el testimonio que yo entregue, no es por lo que tú digas, es que si el Padre no lo revela, no lo van a, no lo van a recibir, entonces, todo eso me llevó, a poder analizar, lo que es el trabajo nuestro, como evangelizadores, somos llamados, es hacer testigos, de que Jesús, es el Cristo, es decir, mi trabajo en la evangelización mundial, es testificar, de que Jesús, es el Cristo, de la salvación, es el que se encarga, del nacimiento, y de la transformación de las vidas, es el que se encarga, entonces, mi trabajo no es ganar, mi objetivo no es sumar, mi objetivo no es, acompasarme con la gente, mi objetivo simplemente es, testificar, y que es lo que voy a testificar, que Jesús, es el Cristo, por eso es que cuando usted va a una multitud, una plenaria, usted nota que la gente no entiende, es que aquí está, porque el mensaje que usted está dando, no es para la multitud, el mensaje que usted está dando, es para el que Dios tiene, preparado en día, y hora, para recibir esa palabra, si, vamos a aplaudir al Señor, por eso es que no sabemos evangelizar, porque nos afanamos, por lo que no debemos hacer, nosotros queremos, que todo el mundo se entregue, nosotros queremos, que los templos se nos llenen de gente, pero así no trabaja Dios, la salvación es para todo el mundo, pero Él tiene estipulado, y la salvación es para aquellos, que escuchen el testimonio, o escuchen el mensaje de la Biblia, por los que son testigos verdaderos, quienes son los testigos verdaderos, los que han nacido, porque han creído, que Jesús, es el Cristo, entonces, cuando yo leí esto, comencé a entender, vamos a verlo más ampliamente, ahora en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, por favor, y vamos a leer el capítulo 13, estoy explicando todo esto, para que veamos el objetivo de tirano, Mateo, capítulo 13, versículo 1, vea con lo que nos vamos a encontrar, lo conocemos bastante, y lo hemos leído mucho, y se ha predicado bastante estos días acá, pero lo estamos viendo desde, con mayor profundidad, aquel día salió Jesús, versículo 1, del capítulo 13, aquel día salió Jesús de la casa, y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas, por parábolas, diciendo, que aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, una parte de la semilla, cayó junto al camino, y vinieron las aves, y la comieron, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíces secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron, pero parte cayó en la buena tierra, y dio fruto a cual, asiento, cual a sesenta, cual a treinta por uno, el que tiene oídos para oír, oiga, entonces, acercándose a los discípulos, les dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? deténgase un momento allí, ¿se acuerdan de Isaías? ¿para qué? escuchando, no entiendan, y viendo, no comprendan, entonces los discípulos le dicen, ¿y por qué le hablas por parábolas? en otra palabra, ¿por qué no eres más claro? ¿por qué no anuncias con claridad todo? porque es que la gente puede aprender por intelecto, y la iglesia actual, el evangelio universal que estamos predicando, la gente aprende es por intelecto, ¿les cuentan la historia de Jonás desde niño? y cuando llegan a grande, no quieren oír un mensaje en Jonás, porque ya ellos conocen la historia, y yo no sé si usted, habrá escuchado, dice que una maestra estaba dando clase en una escuela, y de repente, la maestra dijo, ¿quién conoce algo de la vida de Enoch? entonces una niña se levantó y dijo, yo conozco la vida de Enoch, a ver, cuéntanos cuál es la vida de Enoch, y la niña se levantó y dijo, Enoch, caminó, con Dios, y se fue con Dios, entonces la maestra dijo, ¿cómo es eso? bueno, porque Enoch salía a caminar todos los días, por un lado, y Dios también salía a caminar por el otro lado, y un día, Enoch se encontró con Dios, entonces como los dos caminaban, comenzaron a caminar juntos, y todos los días, salían a caminar juntos, y un día caminaron tan lejos, que Enoch dijo, oh Dios, estoy muy lejos de mi casa, entonces Dios le dijo, tranquilo, vente para la mía, y Dios se lo llevó, para su casa, que forma de evangelizar, vamos al siguiente versículo, ahí en la parábola, donde estamos leyendo hermano, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el versículo 10, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? y él respondió, y le dijo, porque a vosotros, os he dado a saber los misterios, del reino de los cielos, más a ellos, no les he dado, es decir, ¿a quién le he dado a conocer, el misterio del reino? ¿a quién? al que le ha sido revelado, que Jesús, es el Cristo, entonces el mensaje no es, para el que la oye, el mensaje no es, con estos propósitos definitivos, como la gente lo marca, sino que es, para el que ya ha entendido, que ha pasado de muerte, a vida, después de haber pasado, de muerte a vida, es que Elías, perdón, Isaías, escuchó y dijo, aquí, ¿quién irá? y él respondió y dijo, yo estoy aquí, estoy dispuesto, no se puede hacer, la evangelización mundial, no se puede ser testigo, si no se tiene el mensaje, el hombre, sin el mensaje, desarrolla una evangelización, pero por sistemas, y los sistemas caen, los sistemas son como modismos, tienen su tiempo de nacimiento, y su tiempo de ser archivados, así va, pero hay otro texto que me gusta más, allí donde vamos leyendo, miren lo que dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá, pero al que no tiene, le va a ser quitado, manténgalo allí, vamos al versículo 19 ahora, del mismo capítulo, ya lo tenemos, cuando alguno oye la palabra del reino, y no, repítalo, y no, y no la entiende, dígalo vos fuerte, no la entiende, ¿qué ocurre? dígalo con fuerza, como no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue, en su corazón, y comienza, él a explicar cada una de las cosas, del significado de la parábola del sembrador, cuando la gente no entiende el mensaje, viene el malo, y lo arrebata, y si nosotros leemos a Marco y a Luca, él dice, Mateo dice el malo, Marco y Luca dicen, Satanás, y el otro dice, el diablo, en otras palabras, cuando se testifica que Jesús es el Cristo, Satanás no manda a los demonios, él va directo, a quitar, el pacto, a quitar, la palabra, ¿sabe cuando ocurre? cuando la gente oye, y no la entiende, y es que no debe entenderla, yo quiero que usted esta mañana, profundice en la evangelización, es que no debe entenderla, porque si él la entiende, va a desarrollar un sistema humano, esto no es cuestión de entenderlo, este es un mensaje que debe ser es, revelado, si no se es revelado, sino que simplemente no entiende, trabaja la inteligencia humana, entonces el hombre con su inteligencia humana, opera como en los tiempos de Noé, con Nimrod, hagamos una torre que llegue al cielo, construyamos una ciudad, y hagámonos un nombre, y eso es lo que ha hecho, porque los entendidos, lo que se han hecho con el evangelio, es un nombre, todos nos hemos hecho un nombre, todos venimos de allí, y por eso es que tenemos nombres distintos, y perdónenme, perdónenme los pastores de acá de la iglesia, por eso aquí se llama, ministerio de restauración, por eso el mío se llamaba, ministerio de impulso sin frontera, y por eso el otro se llama, ministerio de no sé qué cosa, y el otro, ministerio para allá, y ministerio para acá, y es verdad, todo es un ministerio, pero cada uno entonces, algunos hasta, bueno ya yo estaba pensando, poner en la Carigua, y en Barquisimente, unas vallas grandísimas, ya vi con la fotografía mía, lo que faltaba es decir, al próximo presidente de Venezuela, hagámonos un nombre, eso es intelecto, eso es concepto humano, pero entonces los discípulos, no se desarrollan por criterios humanos, por cualidades, por inteligencia, no se manejan desde ese punto de vista, el discipulado, no se fortalece, porque nosotros, profundicemos, con conceptualizaciones, o filosofías, humanas, con estrategia, paso número uno, paso número dos, y paso número tres, no, si usted se pone a ver, la conversión de Saulo, de Tarso, es muy distinta, a la del apóstol Pedro, y la del apóstol Pedro, y la de Saulo, de Tarso, es muy distinta, a la de Tomás, Tomás, tres años y medio, con el Señor, lo vio morir, y después de que el Señor, estaba resubitado, fue que creyó, fue donde se convirtió, Saulo comenzó, a perseguir a todo el mundo, a asesinarlo, porque él creía, que de esa manera, defendía la fe, y allí, pasa todo eso, entonces las experiencias, son completamente, distintas, si el verdadero discípulo, nace, con un reconocimiento, ante Dios, de que estaba muerto, mi experiencia, y la experiencia, de cada uno, de los que están aquí, ha sido totalmente, yo cada vez, escucho a la hermana, todavía no me sé, tu nombre hermano, Pati, ella siempre, cuando habla, termina su, su pensamiento, diciendo, vida, esto es vida, tengo vida, si, que significa eso, que antes estaba como, así estaba Isaías, no podemos oír entonces, la voz de Dios, para desarrollar, la evangelización mundial, si estamos, muertos, pero, el Señor, el Señor le dice a los discípulos, pero para vosotros, a vosotros, a los que tenéis vida, a los que creen, a los que les ha sido revelado, que Jesús es el Cristo, les he estado a conocer, los misterios, de Dios, entonces, cuando nosotros, entendemos esta parte, podemos mirar, con toda claridad, lo que significa, tirarnos, bueno, ahí si, hay una amplitud mayor, vámonos al libro, de los hechos, capítulo 19, vamos a detallar, el capítulo, hasta algunos cuantos versículos, para que comprendamos, con profundidad esto, dice, aconteció que entre tanto, que Apolo se estaba en Corinto, Pablo subió, después de recorrer, las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, le dijo, recibiste ese Espíritu Santo, cuando creíste, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído, si hay Espíritu Santo, entonces dijo, ¿en qué pues, fuiste bautizado? y ellos dijeron, en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó, con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo, que creyesen, en aquel que vendría, después de él, esto es, en Jesús, el Cristo, cuando oyeron esto, fueron bautizados, en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto, Pablo las manos, vino sobre ellos, el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban, y eran por todos, unos doce hombres, vaya poniendo la mirada, a partir de este versículo, eran por todos, unos doce hombres, y entrando Pablo, en la sinagoga, habló con denuedo, por espacio de tres meses, discutiendo, y persuadiendo, acerca del reino de Dios, pero endureciéndose, algunos, y no creyendo, maldiciendo, el camino, delante de la multitud, se apartó Pablo, de ellos, y separó, a los discípulos, vea lo que dice, y separó, a los discípulos, discutiendo cada uno, cada día, en la escuela de uno, llamado Tirano, así continuó, por espacio de dos años, de manera que, todos los que habitaban, en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra, del Señor, Jesús, Pablo llega a Éfeso, Apolo, había hecho, un buen trabajo, se recuerdan, que Apolo, predicaba, hasta el bautismo de Juan, y hasta el bautismo de Juan, había hecho muchas cosas allí, posteriormente, es que Apolo, recibe la palabra, después que Priscilia, aquí la, le instruyen, en el camino, de Dios, y le explican, que el mensaje de la Biblia, es que Jesús es el Cristo, entonces, Pablo, perdón Apolo, pasa a Calla, sigue su camino, pero había dejado, un trabajo hecho, hasta donde él, tenía nociones, allí en Éfeso, cuando, Pablo llega, se consigue, que ellos habían sido bautizados, en el bautismo de Juan, y lo que ellos conocían, era el mensaje, acerca del Evangelio de Juan, entonces, él comienza, a enseñarles, el Evangelio, de que Jesús es el Cristo, y les instruye, y dice que eran como unos doce hombres, pero como no había un templo, sino que existían, eran las sinagogas, las sinagogas, eran lugares, como esto, que de los tiempos, antes de, de Juan, en los tiempos de los Maccabeos, recuerden que, el pueblo de Israel, había perdido, completamente, toda la, toda, toda noción, de culto, y habían quedado, plenamente, esclavizados, bajo el poder, del Imperio Romano, una vez que Roma, había, dos sometidos, a los cuatro generales, que descendían del Imperio, Griego, de Alejandro el Grande, entonces, los Maccabeos, estos hombres, que se levantaron, a hacer, la contraposición, lograron, no hacer un templo, sino que, lograron, que el gobierno romano, les, instituyera, el permiso, para hacer, el culto a Dios, en este caso, a Jehová, para hacer, el culto a Jehová, entonces, como no tenían, templo, porque había sido, destruido, recuerden, que el templo, del que habla, el Señor, Jesús, donde fue dedicado, todo eso, es un templo, construido, por Herodes, no había templo, en los tiempos, de los Maccabeos, entonces, ellos, lograron, que el gobierno romano, les permitiera, a ellos, el permiso, para hacer, los cultos, les instituyeron, les legalizaron, el derecho a ser culto, entonces, los judíos, como estaban esparcidos, completamente, por colonias, ellos, comenzaron a seleccionar, un lugar, una casa, y esa casa, o ese espacio, lo llamaron, posteriormente, sinagoga, alguien prestaba, por decir algo, el garaje de su casa, entonces, eso se convertía, en una sinagoga, para todos, los que pertenecían, a determinada colonia, entonces, todos los días, sábados, los judíos, acudían, a estos lugares, llamados sinagogas, estas sinagogas, se instituyeron, en el tiempo, hasta los tiempos, de Jesús, y, Jesús, utilizó, estos espacios, y la tradición, fue creciendo, y se legalizaron, entonces, posteriormente, la sinagoga, como sitios oficiales, y ya no eran, lugares prestados, de algunas casas, sino que entonces, eran lugares, plenamente, que hoy en día, nosotros, los llamamos templos, pero son sinagogas, esta es la misma operatividad, la misma mecánica, si, lo que nosotros, hacemos hoy en día, entonces, Pablo, comenzó a tomar, la sinagoga, como un lugar, para educar, porque en la sinagoga, se reunían, los fariseos, que eran los ortodoxos, de la ley, y los saduceos, que eran, el otro extremo, vamos a decir, los liberales, eran el otro extremo, pero entre ambos, había un movimiento, político, religioso, que era, que representaba, el imperio de Roma, y eran llamados, los herodianos, entonces, Pablo, como tenía ciudadanía romana, pero era judío, él tenía acceso, y aunque él era, de un lugar a otro, sin embargo, por estas credenciales, tenía la opción, de presentar la oportunidad, en todos estos lugares, entonces, que hacía el apóstol, allí en Efeso, tomó a estos doce hombres, en la sinagoga correspondiente, según las colonias, y comenzó a enseñar, el mensaje de la Biblia, de que Jesús, es el Cristo, entonces, pero dentro de la multitud, él enseñaba para todos, y los que habían creído, eran identificados, a los que se les había sido revelado, que Jesús era el Cristo, eran identificados, pero los que no, habían sido, se les había sido revelado, entonces, comenzaron a crear el conflicto, el sembrador, en el día, sembró una semilla, y vino otro sembrador, en la noche, y sembró otra semilla, y nació el trigo, y nació la cizaña, y Pablo vio, que estaba aconteciendo esto, que había trigo, y que había cizaña, en este caso, el trigo, es el pastor Jorge, y la cizaña, es el pastor Kevin, porque es lo que veo, que están hablando, ajá, entonces, pero no es así, es un chiste, ok, entonces, ¿qué ocurre?, que en ese, en ese Pablo, comenzó a darse cuenta, que los que, habían creído, que Jesús era el Cristo, y les había sido, revelada la palabra, y necesitaban crecer, eran como confundidos, perdón, por las maldiciones, que presentaban, los que no habían creído, como está pasando, en el Salvador, los que han creído, están llenos de vida, los que no han creído, dicen, son unos herejes, y eso no ocurre, en el Salvador, eso está pasando, en Colombia, el principal hereje, de Colombia, es el pastor Bermúdez, en estos momentos, para muchos, abiertamente, a mí no me lo han dicho, en Venezuela, pero para algunos, sabemos, que los comentarios, nos han llegado, tengan cuidado, con Jorge, que ahora nada más, predica, que Jesús es el Cristo, no me han dicho hereje, solamente tengan cuidado, pero yo sé, que por ahí van las cosas, y así también, el pastor Orlando, hemos vivido, las experiencias, entonces, y en todas partes, del mundo, ocurre esto, que ocurrió con Pablo, que cuando Pablo, comenzó a ver, que estaba esta, situación, y que le estaba impidiendo, el trabajo, vea lo que hizo, tomó los discípulos, a los que habían creído, los tomó, y los llevó, hasta la escuela, de un hombre, llamado Tirano, y allí reunió, a los discípulos, aparte, a solas, y les profundizó, con mayor fuerza, el mensaje, de la Biblia, y los, para que ellos, entendieran, cuál era el evangelismo, que tenían que hacer, cuál es el evangelismo, de la Biblia, el evangelismo, de la Biblia, una vez que tenemos, el mensaje de la Biblia, son dos cosas, uno, testificar, de que Jesús, es el Cristo, y después que testificamos, de que Jesús, es el Cristo, el objetivo, es identificar, a los dignos, y una vez que encontramos, a los dignos, viene la tercera fase, que es hacer, el movimiento, de la palabra, hacer el movimiento, de la palabra, nos permite, a nosotros, testificar, y en el movimiento, de la palabra, ocurren dos fenómenos, o dos modalidades, vamos a decirlo, de una manera, más técnica, la primera modalidad, es que a los que no conocen, que Jesús es el Cristo, se les predica, el mensaje de la Biblia, que Jesús es el Cristo, y a los que ya han creído, el mensaje de la Biblia, entonces se les enseña, que desde Génesis, hasta Apocalipsis, el mensaje de la Biblia, es que Jesús, es el Cristo, por eso es que, Hechos 5, 42 dice, que no cesaban de enseñar, y predicar, pareciera que fuera contradictorio, pero no es así, todos los días en el templo, y por las casas, y cuando habla de las casas, no simplemente está hablando de reuniones, está hablando desde el testimonio, en el mensaje de la predica, y está hablando de dar el testimonio, en la enseñanza, a los que ya han creído, y a los que no han creído también, entonces para el que no ha creído, es predicarle, para el que ha creído, es enseñarle, si, entonces, una vez que nosotros hemos entendido esto, es que el verdadero objetivo de Tirano, eso se marca un propósito claro, y cuando yo comencé a mirar, todo esto en la Biblia, fue que me di cuenta, que, el modelo contemporáneo, de la iglesia de Corea, en el mensaje de la Biblia, de que Jesús es el Cristo, es llevar paso a paso, el objetivo, no miremos, a Tirano, vamos a ir un poquito más atrás, dicen que eran como 500, los que estaban, el día que Jesús los tomó, los sacó de Jerusalén, y los llevó a Betania, y habían como 500 personas, donde el Señor dio las últimas instrucciones, antes de ascender, y estando allí, en, en aquel lugar en Betania, en las afueras, dice que, que después de darles estas instrucciones, Él fue alzado, a las nubes, al cielo, y los discípulos estaban contemplando, lo que estaba ocurriendo, ver a un hombre, su maestro, ascender, subir, la gloria de Dios en ese momento, muy plena, no el evento, no el hecho, es que la gloria de Dios, es el Hijo de Dios, si, entonces, la gloria de Dios subía, pero Él había dicho, es necesario que yo me vaya, para enviarles, al Consolador, si yo no me voy, Él no puede venir, es decir, era la otra manifestación, del Dios único, del Dios verdadero, para con todos los hombres, era necesario, porque Jesús corporalmente, estaba en la tierra, y necesitaba, que corporalmente, Él ascendiera, para que pudiera descender, entonces, el estado, del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, y que es el Espíritu de Dios, entonces, cuando ellos están mirando, el, el, unos varones, ves, con vestidura blanca, se acercaron, y le dijeron a los discípulos, varones galileos, que están mirando al cielo, a ese mismo Jesús, a quien veis visto ir, así le veréis, venir, eso fue una, un, un llamado de atención, para que ellos desprendieran la mirada, y acataran la palabra, que les había dado, Él les había dicho, quédense en Jerusalén, hasta que seáis investidos, de poder, de lo alto, después que seáis investidos, del poder de lo alto, me seréis testigos, en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria, y hasta lo último, de la tierra, quédense en Jerusalén, hasta que sean investidos, entonces me seréis testigos, si no sois investidos, no vayas a testificar, vamos a mirar bien el texto, quédense, hasta que sean investidos, y de esos quinientos, dice que todos, vinieron a Jerusalén, y subieron al aposento alto, donde moraban, y menciona los apóstoles allí, moraban, estaban, y perseveraban unánime, todos los días en la oración, y estaba María, y estaban los hermanos de Jesús, y estaban las mujeres, y todos estaban unánimes, en aquella intercesión, que esperaban ellos, la presencia del Espíritu, lo que él había prometido, como venían, no sabían, como ocurría, no sabían, Dios tenía un plan perfecto, se aproximaba el día de Pentecostés, había pasado la Pascua, eran 50 días, habían pasado 40 días, que Jesús había estado con los discípulos, después de la Pascua, después de la resurrección, y el día de Pentecostés, se reunían todas las naciones, conocidas para aquel momento civilizado, se hacían presentes, para engrandecer, aquella gran fiesta de cosechas, aquella fiesta, si, se ejecutaban las primicias, y la fiesta del Pentecostés, entonces las naciones se hicieron presentes, y el día oportuno, el día de la apertura, en que todas las naciones, todavía no estaban embriagadas, todavía no estaban sobrias, porque estaban llegando, y todo el mundo estaba allí, entonces, es que el Espíritu de Dios desciende, y enviste de poder, y le da una autoridad única, a los discípulos, ¿cuál es la autoridad, es única, para sanar enfermos? No, recuerden que ya, a los 70, les había dado autoridad, para sanar enfermedades, a los discípulos, en el capítulo 10 de Mateo, les había entregado ya la autoridad, para hollar serpientes, echar fuera demonios, por lo tanto, esta autoridad, del día de Pentecostés, no era, para sanar enfermedades, ni simplemente, para hablar en otras lenguas, sino que era exclusivo, como un sello de Dios, a fin, de testimonio para ellos, frente a las naciones presentes, porque Dios tenía estipulado, el día, y la hora, en el momento, en que eso había de acontecer, y para los que habían creído, que Jesús era el Cristo, es que esta autoridad, venía sobre ellos, entonces, desde aquel momento, que fueron investidos, es donde, Pedro, y los otros apóstoles, dicen que se ponen en pie, y dicen, saben por qué las naciones, dijeron, esto es tan ebrio, si es la hora tercera del día, porque es que era el primer día, no se justificaba, que el primer día, la gente estuviera borracha, estuviera llena de licor, porque no es que venían llegando, venían llegando, entonces, no tenía sentido, a que alguien estuviera ebrio ese día, era el primer día, por eso es que ellos hacen la observación, es tan ebrio, que extraño, entonces, Pedro se levanta y dice, no estamos ebrios, aquí nadie ha tomado, estamos igual como ustedes, si hubiera sido el último día, si, todo el mundo, no tenía conocimiento, pero es que era el primer día, entonces, después de que esa autoridad de Dios, llega a la vida de los apóstoles, ellos, se ponen en pie, y testifican, el que habla es Pedro, pero dice que todos se ponen en pie, ese ponerse en pie, representa, el mismo mensaje, el mismo estado solidario, la misma oración correcta, el mismo testimonio, la misma claridad, el estar en pie, eran unánimes, con un solo sentir, con un solo objetivo, con un criterio de aprobación, podríamos decir aquí especulando, una aprobación de, de los apóstoles, diciéndole a la multitud, lo que Pedro está diciendo, eso es, eso es, si, afirmando, o levantando las manos, y diciendo, así es, lo cierto, es que el Espíritu, les envíste de poder, y ellos desarrollan el mensaje, frente a aproximadamente, unas 15 naciones, si usted nota tirano, lo que, lo que Pablo hizo, con los discípulos, que los tomó a los que habían creído, y los llevó a un lugar aparte, lo mismo lo hizo, el Espíritu de Dios ahora, Jesús había subido, y el Espíritu de Dios, toma a los que habían creído, y dice que eran 120, habían 500, pero 120 eran los que, habían creído, como 120, y los, lleva a un lugar, tirano, tiene que ver con eso, tirano es, tomar a los que ha, a los que han creído, el mensaje de la Biblia, y que lo han creído, porque se les ha sido revelado, que Jesús es el Cristo, para profundizar en ellos, el mensaje de la Biblia, para profundizar en ellos, el mensaje que han creído, a fin de que tengan autoridad y fuerza, no para recibir el Espíritu, porque una vez que ellos han creído, se han recibido el Espíritu, pero, profundizar en las Escrituras, genera una motivación, amplia, como comentábamos anoche, algunos pastores en la cena, estamos encendidos, nuestro corazón está ardiendo, yo voy encendido, de ustedes a Venezuela, y ustedes acá, quedan encendidos, por lo que han oído, que está ocurriendo en Venezuela, entonces, están encendidos los de Guatemala, y también van encendidos los de Colombia, y dentro de nuestra oración correcta, hacia la oración para salvar a Colombia, tiene que ser, que el objetivo que ha marcado, el pastor Bermúdez, de que en tres años, los 50 millones de colombianos, han de escuchar el testimonio, del mensaje de la Biblia, de que Jesús es el Cristo, debe ser nuestra oración correcta, debemos orar, para que sean abiertas las puertas, en Colombia, para que los 50 millones de colombianos, escuchen, el testimonio, del mensaje de la Biblia, de que Jesús es el Cristo, entonces, el trabajo de la evangelización, no es para hacer crecer la iglesia, el trabajo no es para que la gente conozca, las cosas que Dios ha hecho con nuestra vida, no es que no las podamos contar, claro que sí, pero es que por encima, de lo que haya ocurrido con mi vida, es el mensaje de la Biblia, porque ese es el mensaje que da vida, entonces, como es el mensaje que da vida, cuando el discípulo se llena de esto, como estoy hablando ahora, su vida se transforma, su manera de pensar es diferente, entonces, ya no se preocupa, por muchas cosas, que le acarrean en la vida, sino que, sin dejar de hacer sus labores sociales, sin dejar de desarrollar sus compromisos familiares, sin dejar de estar dentro de las actividades congregacionales, con su iglesia, con sus compromisos espirituales, puede desarrollar de manera simultánea, la evangelización mundial, en nuestros días, porque la evangelización mundial, no es simplemente, ir a naciones, no, sino que, ir a naciones, es el objetivo del testimonio de Dios, pero nosotros tenemos que hacerlo, como hace la tierra el movimiento de rotación, y el movimiento de traslación, el movimiento de rotación, es sobre sí misma, que equivale a 24 horas diarias, y el movimiento de traslación, al mismo tiempo que hace el de rotación, hace el de traslación, que equivale a todo un año de 365 días, girando alrededor del sol, entonces, así es la evangelización mundial, en nuestros días, de tal manera que yo la puedo hacer, a nivel de las naciones, al mismo tiempo que la hago en mi nación, y al mismo tiempo que lo hago en mi comunidad, y al mismo tiempo que lo hago, cuando hablo de mi comunidad, hablo de la colonia donde vivo, hablo de la universidad donde estudio, hablo de la empresa donde trabajo, y hablo del camino, e inclusive, de la ruta o la camioneta donde me monto, para trasladarme durante el día, en mis actividades diarias, entonces, la evangelización, comienza a tomar fuerza y vigor, cuando verdaderamente somos testigos, de esa verdad, cuando hay la vida, en el creyente, y viene la pregunta, ¿quién irá? Entonces allí, nace la respuesta, en mi aquí, envíame a mí, ¿sí? Entonces, tirano, consiste, en tomar a esos discípulos, lo que quiere decir, que cada pastor que está aquí, tiene una iglesia, y tiene una congregación, de equ cantidad de creyentes, pero no todos los creyentes, que están allí, tienen la revelación, la idea no es correrlos, pero si hay que apartar, a los que tienen la revelación, y a los que tienen la revelación, hay que ponerlos aparte, no es que vamos a dividir la iglesia, la congregación, no, sino que de manera sabia, los vamos a tomar aparte, de manera íntima, y vamos a tener con ellos un café, en casa del pastor, o en casa del hermano, tal, o vamos a tener un café, o un desayuno, lo hacemos para todo, vea, yo no hallaba como hacerlo, en Venezuela, y comencé a hacer desayunos, y almuerzos, y cenas, entonces, para ser, muy, muy prudente, los que no tenían la revelación, yo los invitaba a cenar, para que él dijera, el pastor no me invitó, pero a los que tenían la revelación, entonces, yo los invitaba, a un desayuno, en el día que yo sabía, que me podían atender, con fuerza, entonces, yo los podía atender, ah, están libres la familia, el día sábado, porque ni estudian, ni trabajan, entonces, yo los invitaba a un desayuno, el día sábado, y ellos venían, y desayunaban, entonces, desayunábamos, pero después de desayunar, como no había otras cosas que hacer, podían escucharme, unas dos horas, y comenzábamos a hablar, a los que habían recibido, la, revelación, los que no habían recibido, la revelación, entonces, yo los invitaba a cenar, y ellos no veían, que había diferencia, no había diferencia en la comida, había diferencia en el objetivo, si, entonces, yo los llevaba a la cena, porque, porque la cena, porque en la cena participábamos, yo les presentaba una vez más el mensaje, les hablaba de manera corta, pero como era la cena, había que ir a descansar, entonces, Dios me los bendiga, y mañana nos vemos, entonces, ellos se iban contentos, porque todos se estaban comiendo con el pastor, pero es que la idea no era comer con el pastor, la idea era poder yo tener el tiempo con las familias, que yo estaba viendo, que mayormente, porque usted puede hacerlo de distintas formas, de muchas maneras se pueden hacer, pero esto es un pequeño modelo, y que, yo no sabía que iba a hacer esto, si no, yo me hubiese traído mi equipo, y me traigo todo eso, porque yo tengo todo registro de todas esas cosas, pero se los voy a hacer llegar, seguro, me comprometo a hacérselo llegar, porque es importante que ustedes tengan esa reseña, que les permita poder verdaderamente impulsionar en este objetivo, entonces, todo este trabajo se comenzó a ejecutar, cuando llegamos ya, con un concepto claro, a tirano, personalmente, ya yo tenía claro, de que el objetivo era profundizar, pero yo cometí errores, y que ustedes no deben cometerlos, ¿qué errores yo cometí? y yo enseñé muy bien las 21 lecciones, pero enseñé la 1, a profundidad, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16, la 17, la 18, la 18, con mucha fuerza, pero fui débil al presentar la 20, la 19, la 20, y la 21, entonces, yo no me di cuenta, sino hasta después de tirano, porque la 19, ¿cuál es? vamos a ver, ¿cuál es la lección 19? ¿ah? el evangelismo de la Biblia, no el evangelismo bíblico, el evangelismo bíblico, es un evangelismo que lo saca cualquiera, anota estrategias y lo confirma con un texto bíblico, yo tengo un libro que se llama evangelismo táctico, de inteligencia, le puse un nombre militar, porque como era capellán del ejército, entonces le puse un nombre militar, a ese libro, evangelismo táctico, y yo explico los pasos, para evangelizar jóvenes, evangelismo, paso por paso, cómo lograr que las mujeres, escuchen y atiendan el mensaje, todo eso se desvoronó, todos esos años de estudio, y de integrar, y de profundidad, la conducta sociológica, y todo eso, porque todo eso lo hice, para presentar ese proyecto, y no es que es malo, solo que no tenía el mensaje, ¿sí? entonces, eso era un evangelismo bíblico, lo que yo estaba haciendo allí, pero no es un evangelismo bíblico, sino es el evangelismo, de la Biblia, en el evangelismo bíblico, tenemos, las estrategias o los pasos, consignados y afianzados, por texto de la Biblia, y en el evangelismo de la Biblia, es el modelo de Dios, cómo es que Dios evangelizó, en el antiguo testamento, cómo es que Dios evangeliza, en el libro de los salmos, cómo es que Dios evangeliza, en los profetas, cómo es que Dios evangelizó, allá en el huerto del Edén, cómo es que Dios evangelizó, en Josué, cómo es que Dios evangelizó, en Malaquías, y cuando vamos al nuevo, cómo es que Jesús evangelizó, cómo evangelizó, la iglesia primitiva, en el libro de los hechos, cómo fue que evangelizó, Pablo, y en todas sus cartas, dice cómo lo hizo, ese es el evangelismo de la Biblia, sólo que el evangelismo de la Biblia, no se puede llevar a cabo, si no tenemos el mensaje, entonces Tirano, hace ese énfasis, profundizar el mensaje de la Biblia, y desarrollar el evangelismo de la Biblia, las iglesias quedan, los discípulos quedan como que apertrechados, muy fortalecidos, entonces, pero yo no me había percatado, de que yo había cometido, o estaba cometiendo el error, es decir, cuál fue el error, que yo enseñé, en las últimas tres lecciones, muy someramente, viendo que la gente había creído, yo no profundicé, en los últimos tres mensajes, cuando llega Tirano, Tirano es la concentración, de la selección de discípulos, de México, de Colombia, de Argentina, de Bolivia, de Guatemala, de Corea, y de Venezuela, a la única, ciudad que se le permitió, que alguno medio, no claro pudiera asistir, fue a los de Barquisimete, porque eran la sede, y cómo hacíamos para impedirle a alguien que dijera, quiero ir, entonces dejamos la puerta abierta, pero de los otros estados de Venezuela, nada más los discípulos, y de los países, llegaron nada más, los discípulos, así como Pablo tomó a los discípulos, que eran como 12 los que habían creído, y los llevó, allí, a este lugar, a la escuela de este caballero llamado Tirano, y allí estuvo dos años, profundizándoles, enseñándoles, el mensaje de la Biblia, hasta perfeccionar en ellos, el evangelismo de la Biblia, entonces, Tirano, comienza a desarrollarse, desde ese punto de vista, y las conferencias, se nos dictan, y tenemos 21 lecciones, creo que igual que ustedes, cuando llegamos a Tirano, se nos entregan 12 lecciones, yo no entendía lo de las 12 lecciones, entendía lo que decían las lecciones, ya había la lógica, ya había la fe, de creer en Jesús como el Cristo, pero no entendía, por qué 12, porque habíamos reducido, hasta que el Pastor Park, predicó, y el Pastor Park, en su mensaje, nos dio a entender, que era, la síntesis, de las 21 lecciones, era el condensamiento, la compresión, entonces, pudimos, sumar, con toda claridad, y poder ver la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, a Jesús, Cristo, Jesús, como el Cristo, y al Mesías Cristo, de una manera mucho más, más profunda, pues ya teníamos la lógica, es como el que estudia informática, el que estudia informática, sobre computación, viene un nuevo programa, y rápido, lo desarrolla, ¿verdad? porque tiene la lógica, los que no tenemos una, lógica clara de informática, entonces los nuevos programas, nos atropellan un poco, y, bueno, batallamos allí, y hasta que, entramos, ¿sí? lo logramos dominar, pero, nos cuesta un poquito más, entonces, en el mensaje del Pastor Par, la iglesia, los discípulos de Barquisimeto, y de Venezuela, tuvieron, una lucidez mayor, aun cuando, la exposición del Pastor Chó, había sido, una exposición, bueno, como ustedes la conocen, muy magistral, y la gente pudo, comenzar a conocer, con claridad, el Evangelio de la Biblia, el Evangelismo de la Biblia, el Movimiento de la Palabra, y la Fe Maranata, comenzaron a visualizar, dentro de todo esto, todo iba bastante bien, muy bien, yo había logrado consolidar, para aquel momento, cinco iglesias, que fue un tiempo muy récord, apenas en, desde junio a julio, agosto a septiembre, en tres meses, habíamos logrado consolidar, cinco iglesias, en la zona de Barquisimeto, más todas las que se habían hecho, fuera de la región del estado, este, y tuvimos, ocho estados, representativos, allí del país, donde algunas fueron sus pastores, en algunas fueron pastores, y algunos miembros de su iglesia, del estado Huarico Calabozo, fue el pastor Pereira, con algunos de sus discípulos, y del estado Apure, en la iglesia del pastor Orlando, con un número, con unos 18 o 20 personas, de sus discípulos, de allá de su iglesia, y algunos otros, que fueron del estado Apure, y obviamente, pues la mayor fuerza, de iglesias concentradas, eran los de Barquisimeto, y habían creído, que eran, que Jesús era el Cristo, habían creído, y eran discípulos, pero había una debilidad, no tenían a profundidad, el evangelismo de la Biblia, y tampoco, tenían claro, la relación del evangelio de la Biblia, con la fe Maranata, no tenían muy claro, lo habían oído, se les había dicho, pero, ellos habían cometido, la debilidad, de no profundizar, entonces, cuando nos tocó ir al ensayo, hacer la evangelización, a las masas, a las calles, los pastores se hicieron presentes, los equipos internacionales, fueron agrupados, por, por congregaciones, y se pidió, que la congregación, se hiciera presente, para ir a sus evangelizaciones, y el pastor, de esta congregación, debería estar con su congregación, y con los representantes internacionales, y también los representantes, de los otros estados, de Venezuela, que se habían hecho presentes, todos fueron esparcidos, en las, en las siete congregaciones, que logramos atender, en esa oportunidad, bueno, todo marchó bien, hasta que nos encontramos con algo, una vez que estábamos en el terreno, yo no participé, porque yo tenía una reunión, con el pastor Cho, el pastor Mu, y el pastor Orlando, y el pastor Lenín, y nos fuimos a, a atender los negocios, que en ese momento, teníamos que, que ver, que tenía que ver, precisamente, con todo lo, los pastores internacionales, iban como observadores, y los pastores nacionales, iban como, participantes de la evangelización, y también observadores, y la iglesia, iba a hacer la evangelización, después de que se hizo todo aquel ensayo, pasaron muchas cosas, gente se, manifestaron demonios, quedaron libres, personas enfermas, se encontraron en el camino, fueron sanados, esos testimonios, nacieron posterior, a después que termina tirano, nos encontramos con toda esta serie, de información, y, los pastores, se hicieron presentes, ya voy a explicar la debilidad, como fue notada, los pastores de Venezuela, estaban motivadísimos, los de Barquisimeto, motivados, porque sus iglesias, iban a crecer, estábamos en 10 puntos, para el pastor Jorge, menos uno, ya quedaba en 9, comenzaron a hacer una evangelización, como que, mirando conceptos de territorio, otro menos, para el pastor Jorge, quedamos en 8, ¿por qué? y así fuimos bajando puntos, y bajando puntos, y bajando puntos, hasta que bueno, nos dimos cuenta, por una carta, que envía el pastor, Chau posteriormente, donde nos hace énfasis, nos dice, los pastores de Venezuela, han sido, movidos, y sensibilizados, están, tocados, pero no están claros, y es lo que no quisiéramos, que ocurriera acá, en El Salvador, en esta oportunidad, la idea no es que usted quede, sensibilizado, con todo lo que está pasando, en los países, con todo lo que oyó, del recorrido de Centroamérica, y el recorrido de Sudamérica, de todo lo que está sucediendo, en Colombia, de esas 700 personas, que tienen el mensaje, o lo que está pasando, en Venezuela, o en Guatemala, no es que usted quede conmovido, si usted, queda conmovido, entonces nosotros, no hemos logrado el objetivo, no lo hemos logrado, si, y eso, en cierto sentido, pasó en Venezuela, la gente, quedó muy conmovida, quedó muy motivada, pero no estaban claros, porque yo no había, profundizado, con los que estaban a mi alcance, esta claridad, entonces entendimos, que no solamente, es que para poder ser testigos, del mensaje de la Biblia, que Jesús es el Cristo, no, basta ser conmovido, no basta, ser sensibilizado, porque es que cuando somos sensibles, entonces podemos llorar, y podemos, como que avanzar, quizá voy a decir como un chiste, dice un niño, agarró un poco de gasolina, gasolina dicen aquí, y se lo echó en las orejas, a un perrito, y le metió candela, la gasolina, y el perrito salió, como a los 100 metros, cayó, y los adultos que estaban viendo, dijo, mira, el perro se murió, y dijo otro, no, se le acabó la gasolina, la idea no es que usted corra, dos meses, ocho meses, y se pare, no es que se le acabe la gasolina, cuando somos sensibilizados, estamos desmotivados, y la idea aquí no es que quedemos motivados, la idea es que haya vida, porque la vida sigue, las sensaciones se detienen, cualquier aflicción puede detener una emoción, y si antes reíamos, podemos llorar ahora, entonces no es la intención, entonces la iglesia en Venezuela, y los pastores de Venezuela, quedaron sensibilizados, y quedaron motivados, pero con una gran ventaja, que el mensaje profundizó, el mensaje profundizó, ¿cuál fue el resultado de esto? Habiendo entendido lo que habíamos, la debilidad que habíamos presentado, y lo que habíamos verdaderamente obtenido, el objetivo de tirarnos, si se había logrado, número uno, profundizar el mensaje, de que Jesús es el Cristo, número dos, dar claridad del testimonio, de que somos llamados, es hacer testigos, del mensaje de la Biblia, de que Jesús, es el Cristo, ese es el objetivo, del evangelismo de la Biblia, compartir, evangelizar, es compartir, el evangelio, y el evangelio, es que Jesús es el Cristo, entonces, evangelizar, es compartir, que Jesús es el Cristo, y compartiendo, que Jesús es el Cristo, encontramos, al digno, y encontrando al digno, tenemos la puerta, para, hacer el movimiento, de la palabra, y esa puerta, va a abrir otras puertas, entonces, nosotros comprendimos esto, muy claramente, que es que en el evangelismo, al hacer el evangelismo, de la Biblia, o hacer el evangelismo, de la Biblia, estamos de manera simultánea, haciendo la evangelización mundial, porque, al hacer el evangelismo, de la Biblia, con el mensaje, de la Biblia, se desarrolla, el movimiento, de la palabra, y nace la necesidad, de hacer la oración correcta, y la oración correcta, ya es desprendernos, de aquellas apetencias, personales, pues Santiago dijo, vosotros, no recibís, porque no sabéis pedir, porque pides mal, porque pedís, es para vuestros propios intereses, para tus propios deleites, entonces, una vez que hemos comprendido, el mensaje de la Biblia, y dentro del mensaje de la Biblia, entendemos que no vivimos, para sí mismos, sino para aquel que murió, y resucitó, entonces no, y entendiendo, que nuestros problemas, ya están resueltos, que todo está consumado, y que no tengo, por qué vivir una vida de afán, entonces ya no vivo, para mis problemas, ni para mis necesidades, entonces, ¿para qué vivo? Pues, vivo es para ser testigo, y ser testigo de qué, de que Jesús, es el Cristo, entonces, ya mi mente, ya las aflicciones, de esta vida, no me turban, no me detienen, y yo quiero explicar, de una manera muy popular, como lo hice en Venezuela, cómo es que los problemas, están resueltos, si, alguien me dijo, pero cómo es que los problemas, están resueltos, si yo veo tanta necesidad, cómo es que ocurre, entonces yo le dije, sígueme en lo que te voy a decir, suponte que tú te enfermas, tú crees que Jesús es el Cristo, y me dijo, sí, ok, y los problemas están resueltos, para aquel que cree que Jesús, es el Cristo, para aquel que tiene la fe, de que Jesús, es el Cristo, los problemas están solucionados, tú tienes esa fe, ahora sígueme en lo que te voy a decir, tú te enfermas, estás enfermo, necesitas ir a un médico, si o no existen los médicos, yo contéste usted, hagamos el ejercicio, si o no existen los médicos, entonces el problema del médico, está resuelto, el médico, para ir al médico, entonces necesito dinero, ¿existe el dinero, o hay que hacerlo? entonces el problema del dinero, está resuelto, ¿sí? entonces voy al médico, y el médico me manda medicinas, ¿existen o no las medicinas? entonces el problema de la medicina, está resuelto, ¿necesito dinero, para comprar las medicinas? ¿existe el dinero? si existe, entonces el problema del dinero, para comprar la medicina, está resuelto, resulta que no pudiste sanarte, de la enfermedad, y te tuviste que morir, porque te consumió la enfermedad, entonces necesitabas, un cofre, para ser velado, existe el cofre, o no existe el cofre, entonces el problema, del ataúd, está resuelto, necesita ser velado, para eso están, las salas funerarias, ¿existe la funeraria, o no existe la funeraria? entonces el problema, de la funeraria, está resuelto, necesitas el dinero, para pagar el servicio funerario, ¿existe el dinero, o no existe el dinero? entonces el problema, está resuelto, entonces te tienen que enterrar, y llevar a un cementerio, ¿existen los cementerios, o no existen los cementerios? si existen los cementerios, entonces el problema del cementerio, está resuelto, Tienes que pagar el ser sembrado en un cementerio Entonces el dinero existe para pagar el servicio en un cementerio Entonces el problema del cementerio y el dinero está resuelto Entonces se acabó toda tu vida porque ya no está sobre la tierra Pero como tú tienes la fe de que Jesús es el Cristo Y el que cree que Jesús es el Cristo ha pasado de muerte a vida Entonces la muerte no es un problema para ti Entonces la muerte, el problema de la muerte está resuelto Está todo resuelto Una manera coloquial de explicarle a la gente Que el problema está resuelto Entonces a mí me echan broma Porque hay algo que ustedes no saben Es que yo soy técnico en tanatopraxia Tanatopraxia es la especialidad que se encarga de embalsamar muertos Entonces yo conozco muy bien el proceso Si alguno quiere saberlo Amados Entonces ellos me dicen Lo que pasa es que tú pones el ejemplo más cruel Porque con lo que te ha familiarizado mucho tiempo Yo no aprendí esto porque lo quise aprender Sino porque la incursión y el estado profesional me llevó a ese terreno Como conferencista en preparación de personal para las empresas Entonces esto me llevó a atender por mucho tiempo este tipo de empresas Y eso me llevó a incursionar y a conocer Y algo que yo he aprendido es que Una vez que la persona fallece Hombre o mujer tienen el mismo tipo de olor El mismo aroma Sea muerto grande o sea pequeño Se mantiene allí Pero ese no es el tema de tanatopraxia Hablamos otros días Entonces Lo que quiero que visualicen es Que Tirano produjo Todo este proceso Ahora cual fue el resultado en Venezuela de Tirano Es lo importante Una vez que Tirano Está bueno Impresionante la gente Unos impactados Por el mensaje en coreano Si les encantaba escuchar a los pastores de Corea Este el otro Es la traducción tan perfecta y exacta Del pastor Mu Otros viendo la amabilidad y la gentileza Y la humildad de los hermanos de Corea Porque en realidad va unido a su cultura Esa gentileza de ellos ser No sé acá no pero en Venezuela Es primero yo, segundo yo y tercero yo Y en una cola hay que pelear para mantener el puesto Porque aquí no, aquí ya sí Ah bueno entonces parece que somos latinos Si Entonces Corea tiene otra cultura Corea es primero usted Segundo usted y tercero usted Y siempre es usted Si Entonces por lo menos eso es lo que yo vi Y es lo que yo veo Ahí estamos en una habitación Y la cama más grande es la mía El pastor Pano la quiso aceptar No, dijo que era para mí Y yo no quería Yo quería donde está costado Mu Pero no, no quisieron eso No, es esa Entonces bueno yo humildemente también acepté La cama más grande Entonces Venezuela se impactó con la presencia de mis hermanos En Venezuela hay mucho pastor Y mucho hermano que ha creído que sigue al pastor Bermúdez Porque el pastor Bermúdez Ya todos sabemos como su lineamiento Y su forma de pensar Y Este Y lo sigue Muchos les encanta y dicen así es que es Así es que es Así es Hay otros que no les gusta como es el pastor Bermúdez Pero les encanta como son otros pastores Que emiten algunos mensajes Sólidos Pero menos contundente Un poquito más suave Bueno lo cierto es Que ellos siguen al pastor Bermúdez Otros siguen a Hernando Porque Hernando tiene un carisma muy amplio Canta Toca Todos los instrumentos Y lo único que él no sabía tocar eran puertas Y con la evangelización mundial en estos días El hombre ha aprendido a tocar puertas Allá en Yopal y en Colombia Sí Y lo está haciendo muy bien Sí Y Muchos siguen a mi hermano Hernando Otros siguen A Mariposa Otros siguen a A cada uno de ustedes Lo están siguiendo A la hermana le comenté Hay muchas pastoras De allá que te están siguiendo a ti Tú no las conoces Pero te están siguiendo Porque Yo hablé de la hermana Y del pastor David Por supuesto En Venezuela hay mucha mujer pastora Que tiene iglesias Unas grandes Otras pequeñas Hay una hermana Que tiene una iglesia Como cinco mil miembros La pastora Y hay otra Hermana Que tienen iglesias más pequeñas Y hay mucha profeta Y mucha mujer Que está encumbrada Allí en esa línea Entonces yo he tenido la oportunidad De conversar Y hablar en El Salvador Tenemos a una pastora Este Que tiene un mensaje muy hermoso Lo cierto es que hay un seguimiento Hay un seguimiento Todo esto Se acumuló en Tirano Después que Tirano Termina Viene la otra cara Es decir Es como cuando Pablo Se fue de Efesos Vino el otro rostro Entonces Yo tenía debilidades Con el pasaporte No me lo quisieron entregar Gestione mucho Porque yo tenía que ir a Chile Pero no pude Llegar a Chile Por debilidades de pasaporte Y Bueno Decidí quedarme Obligatoriamente ¿Qué voy a hacer? Es cuando tomé la decisión De reunirme con la gente Que ustedes vieron el informe Los días miércoles Y cuando yo noté aquel fuego Cuando yo noté aquella Aquel entusiasmo Habían discípulos Que aunque no habían sido discípulos Antes de Tirano Fueron a Tirano Pastores que fueron a Tirano Como que A ver de qué se trataba Quedaron Nacidos de Dios Como la pastora Rusbel Peros Y así por el estilo Por mencionar algunos Y otros como el pastor Fran Escobar Que asistía Pero que no había Nacido En Tirano Fue Confrontado Y quedó claro Y quedó afirmado Y él dirige Ministerios Chalón Entonces Comenzamos a agrupar A esa gente Y luego La pastora Rusbel Trajo a los pastores Gudiño Y los pastores Escobar Trajeron a otros pastores Y así comenzamos A desarrollar Todo aquello Que nos permitió Poder comenzar A florecer Pero yo llevaba en mente Una sola cosa Los pastores No tenían claro La fe maranata No tenían claro El evangelismo De la Biblia Y no tenían claro El movimiento De la palabra Entonces Yo me dediqué A profundizarme En eso Evangelismo de la Biblia Que entendiéramos Cuál era el verdadero Propósito de Mateo 24, 14 Y será predicado Este evangelio Del reino En todo El mundo ¿Para qué? Para testimonio Esa es la evangelización Es para testimonio Si testificamos Aceleramos la venida Del Señor Si la iglesia Si la iglesia Se levanta Si los verdaderos Nacidos Se levantan Para testificar El mensaje De la Biblia Que Jesús Es el Cristo Estamos Produciendo La señal Que debe emanar La iglesia Que está Que está sobre la roca Que es predicar El evangelio De qué manera Como testimonio Entonces nosotros Estamos en el Salvador Es para testificar De que en Venezuela Jesús es el Cristo Y las naciones Y las naciones que estamos Acá en el Salvador En San Salvador Es para testificar El mensaje De la Biblia De que Jesús Es el Cristo El mensaje Que creemos El mensaje Que nos ha hecho Nacer de nuevo El mensaje Que nos identifica Que somos Nacidos de Dios Que somos Una nueva criatura Obviamente Hay un trabajo Posterior a eso Pero que no nos Compete a nosotros Que es añadir El que cree Que Jesús Es el Cristo Nace de nuevo Y el que nace El que es nacido De Dios Entonces Él lo añade Que es lo que Pasaba en la iglesia Del libro De los hechos Se daba el testimonio Se predicaba El testimonio Se enseñaba El testimonio Se daba El mensaje De la Biblia Entonces el Señor Añadía Los que habían De ser Salvos Los dignos Eran añadidos Entonces nosotros Comenzamos a comprender Eso Y comenzamos A nutrirnos En esa fe Testificamos De que Jesús Es el Cristo Para acelerar La venida del Señor Porque anhelamos Que el Señor Venga en nuestros días Y el Señor Entonces añade A los que nacen De Dios Los añade A la iglesia Verdadera Entonces nuestras Congregaciones Han experimentado Un desarrollo Un desarrollo De crecimiento Sin esfuerzo Ya no es Que vamos a hacer Tal cosa Que tenemos que invertir Para esto No Sino que ya la inversión Sale sola Ya la inversión Para la evangelización Y la salvación De la ciudad O la salvación De la comunidad O la salvación De Venezuela Nace sola Entonces cuando Programamos Y decimos Vamos a trabajar En un pueblo Cercano a la ciudad Y hay que invertir En comida Y en pasaje Entonces la gente Aparta de sus recursos Y la gente Entonces aporta Para el transporte Y aporta Para la alimentación Y aporta Para esto Y para lo otro Y lo hacen De una manera Tan 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 amplia Y yo quiero Aprovechar El enlace Para decirles esto Tenía yo Que viajar A la ciudad De Varinas De un estado Que queda Como a 5 O 4 horas De allá Del estado Lara Y yo tenía Que viajar Y no tenía El pasaje Yo no tenía El dinero Y entonces Me quedaban Como unos 1200 bolívares En dinero venezolano No le hablo en dólar Porque es que no llega Bueno digamos La mitad de un dólar 1200 bolívares En la mitad de un dólar Ajá Entonces Y yo no tenía el dinero Y yo salí De la casa Donde estaba Y me dicen Pastor Usted va a Varinas Si si voy a Varinas Y me despido Y me despido Salgo Esto es algo Muy extraordinario Y salgo Y cuando voy saliendo De la casa Y me voy Camino a agarrar El carro Para ir a Varinas Sin duda Sin temor Voy a Varinas Me están esperando En Varinas Viene una persona Corriendo A una hermana Y me dice Pastor 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 Y Yo me detengo Dígame Pensé en algún problema Dígame hermana Que puedo servirle Y me dice No es que lo que pasa Es que Esta mañana Estaba orando Y entonces Estaba orando Por usted Y por la evangelización Y entonces Dios me dijo Que por favor Le entregara Este dinero Que bueno No sé Para lo que usted Lo necesite Con el dinero Fui a Varinas Con bien Varinas Y regresé De Varinas Exacto Sabe El Por un lado Dios abre las puertas Por el otro lado Dios trabaja Inmensamente En favor de la evangelización Mundial Porque esto es Él Esto no es cuestión Solamente Isaías dijo Venme aquí Y si verdaderamente Estamos movidos No por un emocionalismo Sino porque hemos nacido Entonces Ese fuego No se va a apagar Ese fuego Va a estar allí El resultado Allá Ha sido Que entonces Otros pastores Se han ido añadiendo Creyendo el mensaje Creyendo el mensaje Y otros estados Han estado recibiendo El mensaje Y no es cuestión Del otro mundo Sino que de repente Los discípulos Nos llegan Y nos dicen Pastor Es que hablé Con un pastor En tal ciudad Y está muy Interesado Y yo no salgo Y yo no le digo De una vez Sí, sí, sí Vayan Prepárenme A un ambiente Que yo voy No Usted tiene El mensaje Usted tiene El Espíritu de Dios Usted tiene La autoridad Usted ya lo tiene Usted no lo tenía Pero usted ya lo tiene Usted va Y hágalo Entonces Ellos han ido Comprendiendo Que ellos Que ellos lo van Haciendo Que son ellos Los que tienen Que hacerlo Que tomen Este evangelio Como de ellos Yo fui gerente De algunas empresas En Venezuela Y como gerente A mí me decía El dueño Los accionistas De la empresa Me decían A mí Como gerente Esta empresa Es suya Entonces Yo trabajaba En aquella empresa Como mía Y la hacía crecer Y la fortalecía Y la ponía A producir dinero Eso es lo que Dios Quiere que entendamos Nos entregó El talento Apropiate de él Es el pacto Te lo entregó A ti No te lo entregó A más nadie Te lo dio a ti No fue el vecino De tu apartamento Arriba Ni la casa De al lado Te entregó El pacto A ti Apropiate de él Lo que en Venezuela Estamos haciendo Es que nos estamos Apoderando De manera muy personal En el pacto De que Jesús Es el Cristo Entonces lo estamos Entregando Entonces cada discípulo Ahora Se levanta Y solamente Trae ese informe Solamente dice Pastor estoy haciendo Tal cosa Pastor estoy logrando Aquello Pero también El enemigo Oferta cosas Y hay que tener cuidado Antes de yo salir Para acá Me llamó Un director De un seminario Un dueño De un seminario Para entregarme El seminario Para decirme Aquí tienes Este seminario Sabe lo que estamos Haciendo Y toma Este seminario Yo lo tengo Ahí paralizado Desarrollalo Aprovechalo Y yo me quedo Escuchando La oferta Y también Escuchaba Las ofertas Que Satanás Le hizo Al Señor Allá en el desierto Le hizo Muchas ofertas Todo esto Te daré Hablar De un seminario En Venezuela Es Relevante Es dinero Porque eso Es la escuela Teológica Repercute dinero Repercute esto Repercute aquello Pero hasta donde Es factible Van a venir Buenas ofertas Pastora Para usted Van a venir Pastor Para usted Muchas ofertas Van a venir Te van a mover De cargo Pastor Te van a ofrecer Cargos más grandes Más poderosos Vas a ganar Más dinero Vas a tener Más condiciones Pero hasta donde Son lícitas Es allí Donde tenemos Nosotros Que mirar Cuatro movimientos Me llamaron Para ser Coordinador Director Nacional En Venezuela Después de Tirano Cuatro Movimientos Los valientes De Jesucristo Me llamaron Y le acepté Nada más Ser asesor Con la condición De que yo Trabajo Con la evangelización Mundial En nuestros días Y me muevo Por la nación Y mi asesoramiento Llegará Por viernes Nada más No presencial Entonces me aceptaron Y ahí estamos La paz De Jesucristo Por Venezuela Es otro movimiento Gigante Que hay allá Que toma la ciudad Y hace eventos Inmenso Me llamaron Y me dijeron Queremos que Liderices Todo esto Y yo fui Y estuve En la reunión Y escuché La propuesta Y hasta tarde Estuve con el director De este movimiento Y me senté Y le presenté Me reunió Los pastores Y le presenté El mensaje Y me dijo Somos los mismos No No Movimiento Que se llama El tabernáculo En acción Vinieron ofertas Hermano Ofertas buenas Pero es que esto No se trata De oferta Esto se trata De que ahora Vivimos para ello Él es mi amigo Y murió por mí Ahora yo doy Mi vida por él Y mi trabajo Es encontrar Los dignos Más nada Yo no tengo Otra cosa en mente Otro detalle Que hemos sembrado En Venezuela Es que Luchamos Porque el creyente Viva Hechos 5 42 Yo eso Lo veía muy difícil Pastores Y yo antes De esta revelación No entendía ese texto Y yo lo Lo apropiaba Y lo copiaba Hacen 30 años El pastor Que tiene Considerado La congregación Más grande Del mundo Que está en Corea Que es el pastor John Ji Estuvo en Venezuela Y yo era un pastor Un joven pastor ¿Qué edad tú tienes Kevin? 25 Yo estaba por ahí Como por los 24 25 23 No me acuerdo bien Pero yo estaba así Muy jovencito En el ministerio Y este pastor Fue a Venezuela A Caracas E hizo un congreso En el poliedro de Caracas Y todos los pastores De Venezuela Fuimos a escuchar El gran movimiento Y el secreto Del crecimiento De la iglesia De este pastor En Seúl Corea Entonces Nosotros fuimos Y yo admiraba Mucho su liderazgo Pero yo era Un joven pastor Entonces Los jóvenes pastores Nos sentaron Arriba En los liches Y los B.P. Estaban allí Usted sabe Los apóstoles Y los profetas Y los reverendos Y yo en aquel tiempo No era nada de eso Y entonces No tenía acceso Pero yo quería Hablar con ese pastor Y yo hice un esfuerzo Económico muy grande Para ir ¿Sí? Y entonces Yo estaba allí Sentado Y me acuerdo Que me hospedaron En Caracas Por una zona Que llaman Casalta 3 Que es muy fuerte Con la delincuencia Y para llegar A la habitación Subí 400 escalones Para Donde iba a dormir Pura escalerita Aquello Bueno Si yo fui el primer día Y subí mis escalones Y señor No me va a dar oportunidad Yo quiero hablar Con ese pastor ¿Cómo hago? Entonces No había opciones Cuando yo Voy al transcurso De la tarde De mi primer día Me consigo Un pastor amigo Un pastor antiguo ¿Sí? Pero que yo había Predicado en su iglesia Una oportunidad Y bueno Habíamos hecho una amistad Me dijo Estás aquí Qué bueno ¿Y dónde estás hospedado? Le dije Por allá Por Casalta Me dijo No, 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 no Vente para acá Yo vivo en San Martín Vente a mi casa Vente a mi apartamento Y tranquilo No te preocupes No te preocupes Por transporte Yo te llevo Y te traigo En mi carro Entonces el problema Se puso mejor ¿No? Hermanos Y entonces yo entro allí Y entonces a la tercera conferencia Así Mañana tarde Al día siguiente en la mañana Él me dice Sabes que esta tarde Van a permitir un simposio Van a permitir unas preguntas Y a nosotros Los reverendos Nos van a dar la opción Pero la van a soltear Y a mi me gustaría Que si a mi me dan la opción Si yo la gano Yo no tengo nada que preguntarle Pero si yo la gano Tú podrías hacer la pregunta Y yo quería Hermano Se hizo Bueno al siguiente día en la mañana Yo estaba sentado ahí Entre los grandes ¿No? No hay Saúl Entre los profetas Vino el sorteo Y él sacó el número 7 Salió seleccionado Y me dijo Mira ¿La bendición es tuya o es mía? Yo le digo No es suya Pastor Me dice No Yo no le voy a preguntar nada Pregunta tú Y cuando vino el turno Yo le hice dos preguntas Al Pastor Cho Miren la ingenuidad Al Pastor John Ji Cho Se fue mi primera experiencia Con Corea Yo le digo Pastor ¿Cómo hago? Yo tenía una iglesia De 22 miembros Pero es que tener 50 miembros En aquella época Era un pastor así Ser un pastorazo Tener 50 creyentes Era un señor pastor Y yo tenía 22 Me faltaban unos 28 Para llegar a 50 Y yo le digo La primera pregunta Pastor ¿Cómo hago para tener 100 miembros? Él tenía en aquel tiempo Como 300.000 Pero yo estaba hablando De 100 personas Él me miró Y se rió Y mira la respuesta A través de su traductor Piensa como un Pastor De 100 miembros Camina como camina Un Pastor Que tiene 100 miembros Predica cada mañana En tu iglesia A 100 miembros Investiga donde comen Almuerzan o desayunan Los pastores que tienen 100 miembros Y tendrás 100 miembros Yo no entendí mucho Segunda pregunta ¿Cómo hago para Detener a 100 miembros? Porque la gente no se quedaba En la iglesia Se entregaban y se iban Él se volvió a reír Y me dijo Pues entonces Háblale Siempre A 100 miembros Y que sus miembros Vean que su Pastor camina Como que si tuviera 100 miembros Se fue Pasó Entonces yo regresé A la zona Donde era Pastor Y allí Comencé a ver Quienes eran Los que tenían Los simiembros Y entonces Había un Pastor Llamado Martín Existe todavía El reverendo Martín López Tenía una iglesia muy bella Entonces yo Investigaba a Martín Y yo veía Cómo caminaba Martín Y yo veía Cómo tomaba La taza del café Martín Y le hice un seguimiento Él nunca lo supo Hasta que ya Después de mucho tiempo Yo se lo confesé Y le pedí perdón Y le dije Te investigué la vida Martín Bien Pasó Tomé todo aquello Y lo desarrollé en mi vida Y la iglesia creció Y fue un sistema Ahora que estuve en Corea Tuve la oportunidad De ir a ese templo Eso es majestuoso Son cuatro cuadras Son edificios tras edificios Y entré al templo El día que fui Era de fiesta Y la gente En Corea En esos días de fiesta Visita a sus familias Y según estaba Un poco Calmado Entonces tuve la oportunidad De ir Pero el templo Estaba cerrado Sin embargo El pastor No John G. Cho Sino el pastor Cho El Del evangelio De la iglesia repleta Del evangelio Porque el otro Es de la iglesia completa Y el que nosotros Ahora tenemos Es de la iglesia repleta Entonces Fue y habló Y entonces Nos abrieron las puertas Los pastores de Venezuela Para que entraran Y yo me quedé impactado Con el templo Sillas por todas partes Diez mil asientos La coral Nada más Son dos mil puestos La coral La adoración Y aquello tan majestuoso Tan bello Y yo miraba aquello Y decía Señor Y aquí esto No quedará piedra Sobre piedra Si porque Ya sabemos la verdad Si Estas maravillas Que no hay que negarlas Hay que aplaudirlas Son hermosas Pero que no es El verdadero objetivo De Dios Y el ver la condición En que el pastor Ahora se encuentra Detenido Demandado Por sus propios miembros Acorralado Su hijo detenido Todo un sistema Creado Que lo llevó A la gloria Y saben que Él es De las asambleas De Dios En las asambleas De Dios Es su máximo Orgullo A nivel mundial La etiqueta Los sistemas Caen No es esta La gran babilonia Que yo he Creado No es esta La gran babilonia Que yo he hecho Todo se volvió Nada Desde el momento Que él dijo Que él lo había hecho Se puso loco Perdió la memoria Porque cuando los hombres Creen que ellos son La memoria Se le defasa Y por eso es que Oyendo No entienden Y viendo No comprenden Por eso es que El evangelio No puede venir Por intelecto Por eso es que El evangelio Que vamos a Testificar En el salvador Tiene que Venir al que cree Que Jesús es el Cristo Es por revelación Para que no sea Obra de hombre Para que no sea Obra humana Para que no es el mensaje Que yo predico Por eso usted Después que predique Nunca pregunte Como lo hizo Usted no tiene que ver Con lo que dice Lo que importa Es que el espíritu Infunda la palabra Es allí Entonces en Venezuela ¿Cuál ha sido el secreto? Que hemos entendido Que este es un negocio Del espíritu de Dios Y el espíritu Da testimonio A nuestro espíritu Que somos de Dios Y salimos en búsqueda Testificando que Jesús Es el Cristo Salimos a buscar Al que Dios tiene preparado Para escuchar esa palabra Tiene un corazón preparado Acto para recibir la palabra Es decir Ese hijo de paz O ese digno Como Raab Dios movió a Israel Desde Egipto Lo sacó De la esclavitud de Egipto Lo movió por el desierto Destronó en el desierto Todo el orgullo humano Y solamente Dos de aquellos Que salieron Entraron Josué y Caleb Y Josué tomó El mando Y el control Para derribar Los muros de Jericó Y todo ese proceso Lo hizo Dios ¿Sabe para qué? Para entregarle la tierra A Israel No No Nosotros hemos siempre dicho Para entregarle la tierra A Prometida No Fue así Solamente para salvar A una mujer Que de paso Su conducta Su social Era De rechazo Una meretriz Con una conducta social Dudosa Y penosa Pero Dios la Preparó su corazón Y esta mujer Se convirtió En la catarabuela Del rey David Por donde ha de venir El Mesías Llamado el Cristo Todo digno Todo digno Es mirado por Dios Y preparado su corazón Y yo quiero cerrar En esta mañana Porque creo que me he pasado De tiempo ya Pero Diciéndolo esto No importa lo que usted Haya vivido No importa lo que usted Haya hecho Si haya sido bueno O haya sido mal Eso no importa Siempre y cuando Usted entienda Lo que voy a decir Antes que te formases En el vientre Te conocí Antes que tu papá Y tu mamá Se hicieran novios Ya él Tenía estimado Este día Aquí en San Salvador A esta hora Y en este lugar Antes que nacieses Te santifiqué Significa Te aparté Te aparté Y Te di No pero Nada más analiza Te di Eres un regalo Eres un regalo Si lo tomamos A título personal Eres un regalo Dios le está hablando A Jeremías Le está diciendo eso A Jeremías Pero si nosotros Miramos al Cristo Si antes que te formases En el vientre de María Eras mi hijo Antes de que tú nacieras Del vientre de María Te aparté Como el Cristo Y no solamente te aparté Sino que te di Te di De tal manera Amor Dios al mundo Que dio A su hijo unigénito A lo único que él tenía Por quien fueron creadas Todas las cosas Por quien Todas las cosas Existen Por él Fueron creadas Y para él Todo es para el hijo Y el hijo es Jesús Y Jesús es el Cristo No hay mensaje Fuera de la Biblia Que no sea que Jesús Es el Cristo Si lo llevamos Al título personal En la conversación Con Jeremías Te di Entonces tú Eres un regalo Y los regalos No se pertenecen Los regalos No hacen lo que les da la gana Los regalos Se sujetan Si es un prendedor Brilla donde lo quieran colocar Y cuando no lo quieren mostrar Lo guardan Y en silencio Se queda allí Entonces no hay palabra No hay voluntad humana No hay problema No es trabajo No es nada No pongas objeción Solamente entiende Lo que dijo Isaías En mi aquí Señor Si en verdad hemos creído Que Jesús es el Cristo La respuesta es M aquí Y eso es tirano Ese es el verdadero objetivo Profundizar a los discípulos Para que podamos Ser testigos Y así llevar a cabo Mateo 24 14 Dar testimonio a la gente Dar el mensaje a la gente Como un testimonio a las naciones Para que entonces Él determine Cuando él venga Esto no es escatología En México Me tomó un pastor de Miami Y conversando conmigo Me dijo El pastor Cho Tiene buena escatología Pero la escatología Del pastor Cho No indica No señala Que la iglesia Es levantada antes En la mitad o después Y yo me lo quedé observando Y le dije Lo que yo entiendo Le dije Y me gusta que me hayas tocado El tema Porque yo en escatología Soy bastante bueno En Venezuela Muy bueno Muy reconocido En Venezuela Y no es altancia Algún día usted tendrá La oportunidad De escuchar a alguien Pero lo que yo entiendo Es que la evangelización mundial No tiene que ver Con escatología Lo que yo entiendo Es que la evangelización mundial Tiene que ver Es con la venida del Señor Y la venida del Señor No tiene parámetros Escatológicos No tiene medición De tiempos Absolutamente para nada Porque para él Un día es como mil años Y mil años Es como un día Por lo tanto No es cuestión de teología Es cuestión de creer Que si yo testifico De que Jesús es al Cristo Él acelera su venida Punto Y sabes que Yo espero Que él Venga en mis días Yo espero verlo Entonces por eso lo hago Yo entiendo Lo que me está diciendo Pero creo que la perspectiva No está clara En ti No se trata De una peña teológica No se trata De un tema En la mesa de trabajo No Se trata de creer El mensaje de la Biblia Y de testificarlo Y somos llamados Es a testificarlo Terminando el texto De Jeremías Dice sencillamente allí Te di El regalo Como que Profeta es predicador Predicador es testigo Y me seréis testigos En Jerusalén Judea Samaria Y hasta lo último de la tierra Entonces quienes estamos Congregados aquí Somos Testigos Del mensaje que hemos creído Y del mensaje que hemos visto Testigo Entonces a un lado Los apóstoles A un lado Los reverendos A un lado Los pastores A un lado Los maestros A un lado Todo el mundo Todos esos títulos No son nada Si no se cree El mensaje de la Biblia De que Jesús Es el Cristo Si se cree el mensaje De la Biblia Entonces somos testigos Y es el mayor título Que nos va a llevar a estar En la presencia del Señor Yo en la tierra Testifiqué De que Jesús Es el Cristo Me fue revelado Que Jesús Es el Cristo Y creo que Jesús Es el Cristo Y por eso proclamo Que Jesús Es el Cristo Esa es la evangelización mundial En nuestros días Y esto Todo esto hermano Parece mentira Tirano Desarrolló Toda esta profundidad Que podemos estar hablando La desarrolló Estas conferencias Tan sencillas Tan claras Pero que encendieron la mecha Como si fuera un campo Aminado Y cada 100 metros Explota un digno Para vida Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias